Sobre la mujer cuando por primera vez en su vida contempla el deslumbrante espectáculo del deseo femenino y anonadado se siente por una parte subyugado y por otra parte absolutamente aterrorizado ante la magnitud de su descubrimiento. De ese profundo terror del varón hacia la mujer es de lo que Turandot está hablando y lo está haciendo de un modo ejemplar porque cuenta con la sabiduría de uno de los más grandes operistas de todos los tiempos. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El santo es el propio stringo, bronda de sangre. Basta sangre, yo quien va, figlio del cielo, y yo quiero dar a prontar la prueba. Faccio cosa morir, senza portar el peso, de la tuya giovine vita. Basta sangre, yo quien va, figlio del cielo, y yo quiero dar a prontar la prueba. Basta sangre, yo quien va, figlio del cielo, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!